hola qué tal mi gente cómo están espero que estén bien aquí les traigo todos los comentarios sobre las farándulas del género urbano y más quédate hasta el final del vídeo y ahora y ahora gracias papá dios esto se logró trabajando gracias Bueno mi gente hasta aquí el final del video No olvides suscribirte, darle like Activa la campanita, bendiciones Hasta el próximo video